Año de 1900 El principio del enojo fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes al señor Víctor Ayala Decía don Víctor Ayala Yo no ando de roba bueyes, yo tengo plata sellada En Guadalupe los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Decía don Víctor Ayala Compadre si usted lo mata Le doy un buey escogido Y unas dos, tres, cuatro vacas Tomó la vaga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque él le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio que era hombre rico Hombre valiente cual era un león Pero el más hombre muere a traición Hay de su esposa También sus hijos Cuando les dieron esta razón Y fue un llorar sin consolación Y ahí me va compadro Y échale ganas esa radio Y nos miramos en el rodeo de Pico Rivera Compadre Vuela, vuela, palomita Parate en ese árbol seco A publicar la tragedia Decía Anastasio Pacheco Murió Anastasio que era hombre rico Hombre valiente cual era un león Pero el más hombre muere a traición Hay de su esposa También sus hijos Cuando les dieron esta razón Y fue un llorar sin consolación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!